Hoy tenemos en el canal a Davide Moscardel Muchos conoceréis a este jugador del vídeo viral que se hizo de sus mejores jugadas Tenéis un vídeo en el canal en el que, bueno, reaccionó a ese vídeo que es increíble Y a raíz de ese vídeo, Moscardel y su mujer me siguieron en Instagram Días después de hacer el vídeo me metí en Instagram Y no me había dado cuenta de que tanto como él como su mujer me habían seguido en Instagram Y digo, oye, pues voy a enviarle un mensajillo El dije, bueno, que era una bestia y demás, que muchas gracias por seguirme Y bueno, me dejó en visto, no entiendo Con la salida de FIFA 20 yo tenía la esperanza de verlo con 5 de skills en FIFA Y quería hacer un vídeo de él, pero no, al final no tiene 5 de skills Le han puesto 4, yo sinceramente creo que se merecía 5 Porque hacía regates de 5 de skills, vaya, hace muy buenos regates Este jugador llamó muchísimo la atención ya que era un jugador bestial O sea, si habéis visto el vídeo, sabéis de lo que hablo Porque marcaba goles de chilena espectaculares y de miles de maneras, en serio, increíble Es un jugador que juega en la Serie B de Italia en el Pisa Si queréis saber más información sobre Moscardelli, si queréis conocer su historia Os dejaré por aquí el vídeo que hice de él, donde también cuento un poco su historia Y si queréis consultar, pues bueno, sus estadísticas, algo más de información actual sobre Moscardelli Lo podéis hacer también en la aplicación de OneFootball, ya sabéis que ahí podéis ver Todas las noticias relacionadas con el mundo del fútbol, resultados, todo lo que queráis La mejor aplicación de fútbol la tenéis aquí abajo, como siempre, gratuitamente en la descripción Y como os he dicho antes, salía FIFA 20 y digo, bueno, no le han puesto 5 de skills Pero me gustaría saber, como me sigue todavía en Instagram, quiero ver su opinión sobre su carta de FIFA Ya que le quería hacer un vídeo, digo, a ver si me contesta y a ver qué opina, cuál es su opinión sobre su carta en FIFA Pues bien, me ha dejado en visto Vale, aquí podéis ver que, bueno, me sigue en Instagram Y podéis ver que, bueno, me dejó en visto, le enseñé su carta y me dejó en visto Maravilloso Lo entiendo, o sea, después de ver su carta, pues evidentemente, pues me dejó en visto No quiere opinar sobre su carta que le han hecho los de FIFA Pero bueno, nosotros lo vamos a probar Vamos a intentar hacer regates porque, bueno, tiene 4 de skills y a ver qué ocurre Y lo vamos a hacer con estos guerreros que estáis viendo aquí Vamos a ver qué tal va este Moscardelli Eso sí, lo vamos a hacer en los modos estos nuevos que hay en FIFA Lo vamos a hacer en química al máximo Por lo tanto, aunque veáis que ahora mismo Moscardelli no tiene nada de química con los demás jugadores Una vez nos metamos en ese modo, van a tener todos la máxima química posible Así que nada, vamos a ver qué tal funciona Moscardelli junto a estos guerreros Y nada chicos, ¡buamos! Debería de dejar de ver a Abadín porque me está afectando bastante Ya sabéis chicos, el mejor guerrero es el guerrero educado Y el que tiene la campanita activada también Bueno, vamos allá, química máxima Vamos a ver qué podemos hacer con Moscardelli Porque tiene muy, pero que muy poco ritmo Esto va a ser la risa Vamos Moscardelli, esa es, qué buena Sigue, 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 eres un toro Eres un toro, no te pueden parar, hombre, por favor Bueno, pero qué equipo lleva este señor O sea, que lleva a Sócrates y a Cavani Chuta morderde, ahí va Bueno, hay que probar porque tiene un buen longshot Vamos, en la vida real mete unos pepinazos muy ricos Así que había que probar Lo bueno que a ver, con 4 de skills hay cosas que se pueden hacer este año Incluso jugadores que tienen 3 de skills pueden hacer muchos regates Así que eso está bastante bien A ver, tiene poquito ritmo Pero también pensad que tiene este señor 30 y pico años Tiene 38, 39 años O sea, flipas, hostia No, no, tío, qué cagada, macho Probamos chilena No, hombre, no, 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 no Esto está mal, eh EA Sports EA Sports Tenéis que arreglar esto O sea, Moscardelli no va No te remata así de cabeza Eso es una chilena, hombre, por Dios Al medio, ¿no? Se veían las, se veían las intenciones, macho Ha hecho un Miquel grande A ver si me ataca, ¿sabes? Espérate, espérate, espérate Ahora esa es Ahora hacemos un ritmo, si es que viene Eso es ¡Vamos, vamos! ¡Gonazo de Moscardelli! ¡Vamos, tío! ¡Joder! ¡Grande Moscardelli! ¡Leyenda! Putísimo amo ¡Vamos! ¡Qué bueno! Saben, la dejada La verdad, perdón Me ha dejado un pasillo ahí Bastante rico la pasarela ¿Sabes? No, no te creas, eh Quizás también se la ha comido un poquito Es la hora de cenar, ¿no? Si a lo mismo se la ha podido comer Oye, primer gol de Moscardelli Ni tan mal, ¿sabes? ¿Qué podemos pedir? ¿Se veía venir? Hostia, que la ha ganado de cabeza Venga ya ¡Vamos, Moscardelli! ¡Vamos! ¡Ay, qué mierda de tiro! ¡Ay, qué es eso! Por favor, ¿qué es eso? ¡Oye! Hostia, que el 40 lo tiene de ritmo ¿Sabes? No, de tiro No me jodáis Por favor, eso Eso la vida real Te lo marca del centro del campo Me estás contando Falsísimo, tío Va foderísima, de verdad ¡Oye! Respeto ¡Bum! No está mal Se viene el gol ¡Madre! ¡Increíble! ¡Madre mía! Pero por favor ¡Qué cosita, ¿no? ¡Madre mía! ¡No! ¡Vamos! ¡Me cago en la puta! ¡Chilena! ¡Hostia, madre mía! Si encima se ha roto ahí el cuello Seguro, joder ¡Qué asco de juego! ¡Asco de juego! Porque no es real Esos gol, ¿vale? Eso es Moscardelli Lo hace la vida real Y es gol Joder, eso ya Es más complicado Eso sí, de verdad Pero No se la quitan, tío Joder, Lucas, tío Pásale algo de velocidad ¡Qué buena! ¡No! No, tapo, no Tapo, no Tapo, no Tapo, no Ahí la hostia Bola misteriosa ahora Ay, el tiro De verdad No seré yo aquí Imbécil o algo ¡Qué cañito! ¡Qué golazo de Moscardelli! ¡Qué golazo de Moscardelli! Menuda Menuda ruleta ahí de cañito, ¿no? Increíble Este modo de juego mola mucho Porque, claro Puedes hacer regates con todos Puedes marcar Auténticos golazos Está divertido No sé ¡Vamos, Moscardelli! ¡Ah, tío! ¡Oh, no! Eso es mejora de tiro Y flipamos aquí Lo que pasa es que, claro Moscardelli eso lo puede hacer Cuando está la mejora de regate Pues ya estaría Yo me voy, ¿eh? Ya me voy ¿Qué decimos, chicos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos de Moscardelli O lo que acaba de hacer? En serio ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Puedo ver la repetición Porque me parece algo maravilloso Como le he picado ahí al portero Como bola Que tenía muchas ganas de hacer Algo así Algo muy original Que es irse del portero Pues bueno Picándola, ¿no? En plan Lo que hizo Messi una vez Al portero Creo que fue contra el Arsenal El Champions A ver, no es lo mismo Obviamente Pero para que os hagáis Una idea Mejor dicho Pues eso es lo que intentaba hacer Y oye No ha quedado mal Que sí, que he podido tirar En plan Algo chulo En plan como el gol Que marqué con Con Maximinen Pues sí Pero bueno No se puede tener todo En esta vida Eh Hay mejoras también De porteros O algo Madre de Dios Si entra eso Chiquillo Venga 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 Vamos Cardelli No Tío Esta es la hostia Tío ¿Marcará el gol ahora? Uy Madre Casi la engancho Qué bueno Eh Ah vale Que es mejor Ah vale Vale Ya lo entiendo Pues me he confundido Un poquito La verdad Vale Cuando es por dos Es que los goles Valen dos Vale Increíble Oh Pero como no la engancha Por favor Bueno ¿Esto qué es? Madre mía La estrella del Super Mario Pero está con el portero Bueno Metemos gol Bueno Pues gol de Moscardelli Mierda Que no tiene Que no tiene Que no tiene Corre 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 Despeja 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 Por Dios Madre mía Qué liada Y acaba el partido Increíble Partidazo Me lo he pasado Muy bien Grande Moscardelli Y recoge el balón Cuatro goles Brutal Moscardelli Muy grande En serio Me lo he pasado Súper bien Espero que os haya gustado Este vídeo Probando a Davide Moscardelli Tenéis un vídeo De sus mejores jugadas En el canal Por si queréis verlo En la vida real Y nada Espero que os haya gustado Dejar un buen like Por estos golazos Con Moscardelli Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Yo me despido Me voy Adiós Subtitulado